Bueno, para empezar tenemos que decir que el día viernes en horas de la tarde, a las 16.30 horas, realizamos un allanamiento con resultado positivo en el pasaje Reinaldo Baez a la altura de 1.200. En esas circunstancias se procedió a secuestrar una moladora, la cual había sido denunciada por el señor Gondra con anterioridad. Así que en este momento nos encontramos trabajando en ese expediente, al solo efecto de poder elevarlo a la fiscalía interviniente para que evalúe una posible imputación para el tenedor de este elemento. Luego, en horas de la noche, a las 0.01.40 horas, es decir, ya el día sábado, recibimos un llamó telefónico por parte de la señora Alicia Hernández, domiciliada en la calle Cipriano Morel, el 434, dando cuenta de que su hijo, de 14 años de edad, en circunstancias en que se aproximaba a su domicilio particular, es sorprendido por dos sujetos masculinos, a quienes no logra identificar, quienes sin mediar palabra, bueno, le propinan unos golpes de puño y le sustraen un teléfono celular marca Samsung. Luego de esta circunstancia, bueno, se retiran del lugar, dándose la fuga, lo cual es advertido por el personal que se llega a este lugar. Se traslada al menor al hospital, donde es atendido por el médico de turno, quien constate que aparentemente las lesiones serían de carácter leve, así que, bueno, se les recepciona la declaración testimonial y estamos trabajando en este momento en procura de establecer quiénes serían los autores responsables de este hecho, de acuerdo a la fisonomía, a las características de la vestimenta que nos aportó el menor este. Luego, ya el día sábado, a las 5 y 30 de la mañana, ingresa prendido el ciudadano Barocchi, Fabio Barocchi, de 21 años de edad, por escándalo y esturbio en la vía pública, y luego a las 6, por el mismo artículo, ingresa David Heredia, también por escándalo en la vía pública. Estos dos individuos se encuentran alojados en nuestra dependencia policial y, por no contar con antecedentes contravencionales dentro del curso del último año, van a recuperar la libertad en horas del mediodía. Luego, también el día domingo a la mañana, porque eran las 6 de la mañana, se hace presente en esta dependencia policial el señor Coria, oriundo de la vecina ciudad de Coronel Moldes, quien manifiesta que minutos antes, circunstancias en que caminaba a la altura de los semáforos ubicados al frente de la terminal de ómnibus, junto a un amigo suyo, también es sorprendido por un sujeto masculino, quien le propina un golpe de puño, ocasionándole una lesión, y luego dándose a la fuga. Obviamente no hay ninguna causa que justifique esta circunstancia, lo cual manifiesta aquí en la dependencia al momento de realizar la denuncia, si nos aporta datos acerca de las características físicas de este individuo y la vestimenta, logrando que el personal policial que se encontraba realizando patrullaje por el sector, lograba la prevención de este sujeto al cabo de unos minutos. Bueno, este sujeto es un menor de edad, a quien conocemos de antemano, ya que en distintas oportunidades lo hemos visto involucrado en este tipo de circunstancias, así que se lo trasladó a la dependencia policial. Inmediatamente se consulta con el juez, con el secretario de Juzgado Penal Juvenil de la Ciudad de Río Cuarto, el doctor Airola, quien dispone que sea entregado a sus progenitores y en horas de la mañana del día de hoy se ha elevado el sumario para evaluar o una imputación, o una responsabilidad que le pueda llegar, se puede llegar a endilgar a este menor, como te digo yo, porque ya en otras oportunidades lo hemos visto involucrado en hechos de similares características. ¿El comisario sobre este hecho se puede creer que podía haber golpeado para robar, digamos? No sabemos cuál sería la intención, creemos que no, porque este muchacho, el denunciante, venía caminando con esta otra persona, este sujeto se aproxima, le propina un golpe en la parte, posterior del cráneo, y luego se da la fuga, sin mediar ningún tipo de palabra. Por eso te digo que al momento de manifestarnos sobre las características físicas, incluso sobre la vestimenta, nosotros podemos advertir que se trataba de este menor, porque como ya te digo, tenemos otros hechos de similares características donde se ha visto involucrado y perfectamente identificado. Así que, como te digo, fue traslado a dependencia, se puso en situación el doctor Airola, que ya lo conoce también este menor, así que, bueno, estamos por elevar ese sumario para que se evalúe una imputación o se le puede indigar la responsabilidad de este hecho. En lo que respecta al primer hecho que usted planteaba sobre la situación, digamos, del allanamiento, que dio positivo, y este, bueno, se ha encontrado esta amoladora, si no me equivoco, ¿esta persona tendría antecedentes? ¿Serían oriundas de Vicuña Maquena? Sí, oriundas de Vicuña Maquena. Creemos que no tiene antecedentes, simplemente que se le ha secuestrado este elemento y estamos dándole forma al expediente para poder mandarlo y, bueno, como te digo, que se evalúe una posible imputación por la tenencia del elemento. Hay, hace algún tiempo atrás, creo que un poco más de 20 días, también donde se robó, se robó, perdón, una obra en construcción. ¿Hay alguna información al respecto, comisario? Todavía no. Bueno, como te dije, a raíz de ese hecho se hicieron algunos allanamientos, se procedió a secuestrar otra amoladora también, se fue e invitó al damnificado a que se llegue hasta la dependencia para reconocer este elemento. Él se acercó hasta la comisaría, de acuerdo a sus propios manifiestos, no sería el elemento sustraído, así que, bueno, seguimos trabajando para ver si podemos recuperar los elementos que fueron robados en esa oportunidad. ¿Alguna información más, no? No, simplemente, decirles de que, bueno, a través de directivas de la superioridad se realizaron distintos tipos de procedimientos durante el transcurso del fin de semana, ya que tuvimos, como suele ser, la generalidad de los fines de semana de distintos tipos de eventos, donde estuvimos, creo, a la altura de las circunstancias, ya que no hemos tenido mayores novedades. Incluso realizamos un operativo de control vehicular en forma conjunta con personal de tránsito el día viernes, donde la consigna fundamental era controlar motovehículos y, más que nada, conductores que transitaran sin el casco protector. Así que, bueno, se secuestraron algunas motocicletas. Todos esos procedimientos fueron derivados a la jueza de falta municipal.